Me da un poco de rabia el carajo, me se ríe como sale, como que Nooo, te odio Se te pegó Ya Nivel de mierda Viosonic, yo se pasó en Jansdance, después de verlo ¿Quién? Viosonic Viosonic... Me mata A este paso voy a ser el 21 Viosonic no me cae mal, pero no se mira el pincho cuando intento ser el primer en todo Me cae en el que sale Bueno, hay que admitir que Viosonic también es bastante buena Ay, que asco de ujo, de verdad Viosonic fue la primera victoria de Omega, ¿no? Pienso Si Pienso Pam, pam Me voy a morir en el wave Si les importa si les comparto pan Me acabo de dar calambres en el wave No 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 Deseo, si Ay, no mueras Estoy muy nervioso 99, 99, 99 Ay, lo pasé, me lo pasé Ay, por fin ¡Qué asco! Bueno, ahora es mi momento Para ganarle una raise a Thunder Es imposible, le hagan ¡Qué asco! Le gané a Tuto a L'Orio Le gané a Tuto a L'Orio ¡ELE! Ay, me lo pasé Raze de Just Dance Raze Gamer Joder Ok ¡Gracias!